La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé, dame los papayitos dicen... Es una gran oportunidad para dar a conocer las potencialidades y las fortalezas que tenemos en la institución desde el punto de vista cultural y sobre todo las aptitudes de nuestros estudiantes en cuanto al área musical. Queremos rescatar la parte cultural para no solamente enfocarnos en el área académica, sino queremos también resaltar en la institución desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista cultural, donde también tenemos muy buenas participaciones. Desde primaria y secundaria, en la cual se enaltecen los valores de nuestra tierra, en esta oportunidad esta edición tiene como homenaje la música de nuestro Simón Díaz, un homenaje póstumo a ese intérprete de nuestra música venezolana. Tenemos el derecho de apoyar a nuestros hijos y si el Señor le ha regalado esos dones, esos talentos, tenemos que aprovecharlo. Los representantes de Clara TV, que nos están acompañando aquí en la mañana de hoy, un aplauso para ellos.